Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a enseñar en este video, cuál es la herramienta correcta para aflojar y quitar el tapón de drenado de la transmisión manual de Unisantida para vaciar el aceite de la transmisión manual. La herramienta correcta es un dado de medida 8 milímetros con punta rectangular, que pueden comprar en cualquier tienda donde venden herramienta y cuesta aproximadamente 150 pesos aquí en México, pero les recomiendo que antes de que compren el dado, primero verifiquen con una regla que mida de dos lados 0.8 centímetros o 8 milímetros, y de los otros dos lados debe de medir 0.5 centímetros o 5 milímetros para que estén completamente seguros de que están comprando el dado correcto para poder quitar el tapón de drenado de la transmisión manual del Unisantida. En otro video que pueden encontrar en mi canal, les enseño cómo fabricar este dado de medida 8 milímetros con punta rectangular, por si no lo encuentran por ningún lado o les quieren vender el kit completo de dados para otros autos. Como dato adicional, el Unisantida con motor 1.6 litros y transmisión manual de 5 velocidades más reversa lleva 2.6 litros de aceite, y el Unisantida con motor 1.8 litros y transmisión manual de 6 velocidades más reversa lleva 2 litros de aceite. También en otro video que pueden encontrar en mi canal, les enseño cómo cambiar el aceite de la transmisión manual del Unisantida. Esto sería todo amigos de YouTube, espero les sirva este video, por favor suscríbanse a mi canal, cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.